Vámonos con ese tema sabroso, vámonos con esa rola que se llama y se titula, la vamos a dedicar muy inesencial, esa rola que se basa en Nueva York para mi compadre, DJ Real, Juventud, la banda de Guerrero, la gente de Sochi y del Sabor Suénale, 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 suénale pero con el barrio vino Vamos a bailar Suénale, suéltale, suénale Dice, ponte las mañanitas, para mi mujer, tan hermosa Paravi García, por favor, que está de cumpleaños Ahí estamos, gracias, dice, saludos Galleverón DJ Leo Dice, niños malos y sugar de Matamoros Acá estaremos el día 29 Tilapa la Bella Y el 30 en San Pedro Teyuca Primero Dios Allá nos vemos, niños malos Peña Cone, gran familia mexicana El sabor Dice un saludo Desde Jaguay Luisito Martínez El amor Se llama celos Se riega con pasión Para no morir Para no morir Dice para chorejas Hoy contigo Cañavera Al rato Comás Dice uno, dos y tres Santa Gripa Una y otra vez Para el gordo Cuadrado Junior El japo Apeja Conejo el vir Toda la raza loca Del eco y barrio Vemos solo los dos Esas cosas bonitas Que hay verdad ¿Cómo dice? El amor Ay, el amor, el amor Échale la cumbia, te vas Dice un saludo, bro Desde Younger, New York Familia Tapia Y tú Esa es Tapia Esa El Sochi Apocalipsis Plus Barrio Dice la familia Marín Presente, Daniel Oye, ¿cómo dice? Dice tus suspiros A mi laire Que se van Al viento Tus lágrimas A los lagos Al mar María Alba Por siempre te voy a amar Tu loco enamorado Mayito desde Arkansas Con el sello Perrón hasta la muerte Con una lluvia De caña madrazo Oye, ¿siempre? Se lave nuestro amor Cabo con la ilusión Se va a morir Se va a morir Dice publicidad El Pepe Atlixco Puebla Siempre Siempre Se riega con pasión Con el rey de las cabinas Verronas KC Center La tienda más famosa De New York Música BM Music Center Hablemos solo los dos Sonido la cobra Mi compadre Publicidad es el Pepe Échale sabor Sonido cañavera Siempre apoyando ¡Órale! Son cigarrillos Ahí está su rola Hablemos solo los dos DJ Real Juventud Toda la banda de guerreros Guerrero del sabor El amor ¿Cómo dice? Sabor Y siguen los éxitos Esa noche cañavera Real Dice para Oscar Huerta Es que representa Familia Huerta El Sochi Alza la Miseca Poblana Agatlan del Serio Puebla Barrio, barrio Pino, vino Dice del barrio en barrio Andamos Nunca nos aguitamos Santa Grifa Siempre tiramos El capo Gordo Conejo A Beca Birch El famoso cuadrado Toda la caña bandota Hay amor Hay amor ¿Qué temazo? Dice 29 de junio Sonido Pantoche Desde Santa Cruz Guerrero Nuestro amor Aniversario Pitufos Barrio Hola El Calvario Se va a morir Se va a morir El amor Dice complázeme con la cumbia Se riega con pasión Del grupo Daico Para no morir Por favor Por favor Por favor Todos los lacuaches Que se motive Esas cosas bonitas Dice un saludo para la familia Maguis Desde Virginia El compadre Edgar El amor Dice un saludo para la familia Y yo Samacona Solo un guía Dos De Oklahoma City 100 morciendo cañavera Gracias ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bernardo Moreno El sonido cañavera Y el sabor Oye que temazo Se llama Celo Oye la guitarra Dice cañavera Dice como chingamos Pero para que mires Como te apoyamos Cañavera Contigo estamos Santa Grifa La raza Loca Muy loca ¿Laț andra ¿Con ¿O Qu Qu